Bueno, nos encontramos con la Intendente de Fiambalá, la doctora Roxana del Valle de Paulón. Gracias por atendernos, doctora. Un placer y bienvenido a Fiambalá. Bien, doctora, la sociedad de Fiambalá, la comunidad de Fiambalá, le ha dado dos veces la oportunidad de que usted pueda gobernar y administrar todo lo que hoy se puede ver en Fiambalá. Hablo específicamente de la obra pública. Digo, en estos dos años de gestión, ¿qué reflexión hace usted desde la obra pública, en lo social, en seguridad, en salud? ¿Qué le queda a Fiambalá de estos dos periodos que usted ha estado gobernando? Bueno, para mí ha sido un honor que la gente me elija. Yo siempre digo que no se olviden que yo nunca nací de la política. Realmente vengo de un ámbito privado, simplemente con un compromiso muy fuerte hacia la sociedad. Y en ese compromiso está esto que uno se pudo involucrar. Y me involucré de verdad. Realmente tuve un gran compromiso con la sociedad, con los pueblos del norte también. Hemos hecho un gran trabajo, bueno, creo que desde el 2015 hasta ahora. Es notorio el cambio. Fiambalá es otra. Es una ciudad de verdad, con un crecimiento y un desarrollo de verdad. En cuanto a obras públicas, digo usted, ingresa a Fiambalá y puede empezar a anotar. Ese portal de ingreso imponente que los recibe todo aquel que llega a Fiambalá nos pinta como somos nosotros, nuestra cultura. Y desde allí en más, bueno, hemos hecho pavimentación, la Plaza Nueva, el hospital, dos hospitales, tres hospitales tengo en mi gestión. El hospital de Fiambalá, el de Medanitos y el hospital del Paso San Francisco también. Hemos conseguido puentes históricos. En ocho años de gestión hemos conseguido tres puentes, que realmente son tres puentes que siempre digo que los puentes unen. Entonces, y cambian la historia de la gente, ¿no? Yo soy hija del pueblo de Medanitos y en ese río que separa Medanitos de Tatón, todos tenemos historias ahí, ¿no? Entonces, esto que cuando hay crecientes, había gente que a veces hasta ha perdido la vida cuando ha estado enfermo, sin poder cruzar. Entonces, hoy cumplirle a la gente con eso para mí es enorme, con un significado muy especial. Y creo que en ocho años conseguir esos tres puentes enormes, tres puentes, tres hospitales, la Plaza Nueva acá. Bueno, estamos haciendo el sistema de cloacas acá en Fiambalá también, con una planta de fluentes cloacales que realmente creo que es un modelo en toda la provincia. Y bueno, así como eso hemos logrado independizar salud también. Tenemos nuestra área programática propia. Uno hoy se puede ir tranquilo, ¿no? Yo siempre digo que después del 10 de diciembre voy a dormir muy tranquila. Soy de salud y en salud creo que he conseguido grandes cosas. El área programática propia, un hospital acá, un hospital en Medanitos, de donde yo soy. Hemos conseguido cualquier cantidad de nombramientos de profesionales, ambulancias también para Fiambalá, para Medanitos, para Palablanco. Entonces, creo que es una de las áreas que más trabajé. Pero sinceramente creo que no he dejado ninguna área sin intervenir, ¿no? En las escuelas tenemos un gran trabajo. Realmente el trabajo mío en las escuelas ha sido desde lo humano muy lindo. La verdad que ha sido un trabajo hermoso. Yo un día a la semana desayunaba con los niñitos de una escuela y otro día a la semana almorzaba con ellos. Entonces, podía ser un vínculo hermoso no solamente con los docentes, sino con los niños también, ¿no? Creo que eso me ha caracterizado estos últimos dos años y eso es lo que más me ha fortalecido en la gestión. Eran los días más lindos para mí compartir ese desayuno y ese almuerzo con los niños. Hemos trabajado en producción. Creo que la obra más grande y el asiento más grande para mi gestión ha sido la bodega La Indómita, que dignificamos a los productores y que hemos impedido y ayudamos a ellos a que dejen de ser esclavos de unos pocos bodegueros, ¿no? Que siempre se han beneficiado ellos y realmente han perjudicado mucho a nuestros productores. Hace poquito tiempo estuvo usted con ellos. Digo, se preguntaran ellos qué va a pasar de ahora en adelante. Bueno, ahora hay una gran preocupación y creo que desde hace dos, tres días los noto un poco más movilizados, ¿no? Creo que eso es debido a que ya entró un bodeguero desde La Rioja, ofreciendo el mismo precio que pagamos nosotros este año, pero en cuatro cuotas. En cuotas. Entonces, digo, volvemos a lo mismo, ¿no? Uno realmente en estos años les ha cambiado la historia de la producción. Yo digo, soy hija de productores y sé lo que ellos han pasado toda su vida. No es que me lo contaron, yo lo vi con mis propios ojos lo que es trabajar la viña, porque los he visto toda la vida, ¿no? Trabajar y que a la época de la cosecha les paguen una miseria y realmente en cuotas y algunas veces les pagaban otras no. Entonces, siempre han sido rehenes, ¿no? De los bodegueros que se han beneficiado ellos y han perjudicado mucho al productor. Medanitos ha perdido muchísimas hectáreas de viña. Por esto mismo, que los productores no estaban animados, entonces cada vez las trabajaban menos. Y usted fíjese, desde que está en la bodega el productor es impresionante como mejoró la viña y creo que nunca hubo una gestión que ayudó tanto a los productores como esta, ¿no? Nosotros no hicimos parches, nosotros nos ocupamos de darles la solución definitiva al problema de ellos. Hubo una helada, la helada tardía que tuvieron. Y la verdad que yo siempre digo que el gobierno puede tomar dos caminos. Decir si fue una helada, fue una inclemencia climática y seguir, o mirarlo de frente al productor, mirarlo a la cara y decirle con poco o mucho ayudamos. Y eso hicimos nosotros con nuestro gobierno provincial, con nuestro gobernador. Desde la helada hasta el día de hoy se ayudó todo el tiempo a los productores con diferentes tipos de ayudas. Mañana tenemos la visita del gobernador, vamos a entregarles herramientas también que es histórico. Se invirtió 500 millones de pesos en los productores de Fienbalá. Y cuando digo Fienbalá, esto del norte también, se les da instrumentos de labranza, ¿no? Palos, motosierras, para que ellos puedan podar también. Así que, bueno, creo que, digo eso, ¿no? Uno, siento el orgullo de haber sido uno de los gobiernos que más ayudó en cuanto a la producción a nuestra gente. Y en lo social, el trabajo es enorme. No se olvide que Fienbalá tenía un flagelo presente a nuestros jóvenes. Que realmente en el 2015 hemos recibido una gestión con una estadística tremenda de ese flagelo. Que hasta me cuesta nombrarlo, ¿no? Porque realmente creo que es el peor flagelo que pueda tener la humanidad. Y hemos trabajado mucho, hemos trabajado muchísimo. Hemos sido un ejemplo de protocolo en Nación nosotros por los resultados a corto plazo. Hemos trabajado en el tejido social, hemos trabajado en las familias, hemos trabajado con los jóvenes, al lado de ellos. A mí me da mucho orgullo y mucha alegría la relación que tenemos con los jóvenes. Ellos tienen mi número de teléfono, todos. Entonces uno se puede conectar todo el tiempo con ellos. Tiene una comunicación directa. Exactamente. Con los jóvenes y con los niños cuando voy a la escuela que también toman mi teléfono y después mandan sus mensajes. Pero digo, hemos trabajado mucho, ¿no? Porque realmente era un flagelo. Sigue estando presente, sigue estando presente. Pero ha cambiado, digo, obviamente ha disminuido considerablemente gracias a Dios y al trabajo que pudimos hacer. Pero hoy ya no son los jóvenes, ¿no? Eran esos jóvenes que no tenían esperanza, no tenían perspectiva de vida. Y hoy esos jóvenes sí tienen esperanza y tienen una calidad de vida mucho mejor. Se ha caracterizado usted, Intendente, por gestiones, por gestionar, por, bueno, todos los cambios que hoy se pueden observar en Fiambalá. Hablaba usted de las distintas gestiones y obras que se han concretado a lo largo de este amplio territorio que tiene Fiambalá. Pero digo, en el marco de lo político, siempre ha recibido usted el apoyo de un gobernador que la ha visitado constantemente, de un presidente que ha estado aquí también apoyándola, interiorizándose de Fiambalá, y de ministros, ministros nacionales y ministros provinciales. Bueno, digo, políticamente siempre ha recibido el apoyo de las principales autoridades nacionales y provinciales para poder concretar muchas de las obras que usted casualmente está enumerando. Y si no, sería imposible, ¿no? Porque uno, yo creo que lo que mejor aprendí en estos ocho años es a gestionar, pero quizás sea por ese compromiso que uno tiene con la sociedad, ¿no? No había día que no me despierte pensando en cómo mejorar la vida de los fiambalenses, ¿no? Y realmente creo que se me han ido esos ocho años gestionando y logrando cosas para el pueblo, para los pueblos. Y si no hubiera sido por el apoyo de los ministros, del gobernador, del presidente, no hubiéramos tenido nada. Uno puede tener la capacidad de gestionar, pero si no hay una voluntad política de ayudar desde el otro lado, esa gestión queda en la nada. Me ha pasado en los cuatro primeros años que yo creo que fueron los cuatro primeros años que más viajé a Buenos Aires gestionando. Bueno, teníamos el gobierno de Macri y realmente siempre era volverte con las manos vacías hasta que un momento dije no viajo más, hasta que volvió el peronismo, ¿no? Volvió Fernández. Y bueno, hoy es una clara demostración de las obras enormes que tiene Fiambalal. Como por darle un ejemplo, las cloacas son obras nacionales. El puente del complejo termal, de la quebrada de los árboles también es nacional. El puente de Medanito, bueno, es con el fideicomiso minero. Hoy tenemos muchísimas obras nacionales acá presentes. Bueno, provinciales ni hablar, ¿no? Provinciales son la mayoría. Pero por eso digo que uno puede gestionar, pero si no tiene el acompañamiento del gobierno provincial, nada de esto sería posible, ¿no? Es un gobierno, Raúl Jalí es un gobernador muy presente con el interior provincial, muy presente no solo con Fiambalá, sino con, uno puede recorrer los diferentes departamentos. Aparte uno conversa con los intendentes amigos y puede ver el crecimiento que han tenido todos, ¿no? El interior provincial ha crecido enormemente. Realmente tenemos un gobernador de verdad muy presente y con esa mirada tan federal, ¿no? Que realmente es una mirada federal de verdad, porque muchos hablan desde el interior, pero no se hace, ¿no? Raúl Jalí es un gobierno que mira y que hace en el interior provincial. Doctora, quedan menos de 30 días para que usted deje la intendencia, pero también usted hablaba de lo emocional, del vínculo que usted ha generado con los niños, con la sociedad, con los jóvenes, también con los más adultos, ¿por qué no? Digo, entonces desde lo emocional, me cuesta decir desde lo sentimental, digo, ¿qué va a pasar después del 10 de diciembre? Porque quedan también muchas cosas inconclusas que uno hubiera querido que usted continuara para que eso se pueda concretar de forma definitiva. Pero pregunto, en el marco de lo emocional, digo, de ese vínculo que se ha generado entre usted y los vecinos y vecinas de Fianbalá, digo, ¿qué siente, qué reflexión hace, qué opinión se merece? Uno tiene que saber que la política es así, son los tiempos de la gente, ¿no? Los tiempos cuando la gente dice sí y cuando la gente dice no también. Yo digo que he gobernado de la manera más sana posible en estos ocho años, en todo sentido, ¿no? Y que tuve una lucha enorme a favor de la gente. Yo traté de que el Fianbalense, defender al Fianbalense en todo sentido, ¿no? Les doy un ejemplo, el área programática, mi lucha fue enorme y duró como cuatro años, cinco, hasta que logré el área programática porque sentía que Fianbalá merecía tener su área programática, con vialidad provincial pasó lo mismo, que antes era una subdelegación y la hicimos delegación. Entonces, mi lucha ha sido a favor de los Fianbalenses y creo firmemente que uno tiene que ser respetuoso, ¿no? En absolutamente todo sentido. Acá en Fianbalá yo empecé de una manera muy traumática en ese 2015, con el municipio tomado, había gente que habían ingresado 210 personas, habían ingresado al municipio una semana antes que se fue el ex intendente, entonces ha sido muy traumático todo. Y yo no quiero lo mismo para el intendente electo y no quiero lo mismo para la sociedad de Fianbalá porque amo a Fianbalá, amo a los 11 pueblos que dependen de este distrito, entonces jamás podría hacer nada que dañe y sobre todo yo soy Estado, jamás podría hacer nada en contra del Estado. En lo personal ha sido un crecimiento enorme, un aprendizaje para mí, ha sido un regalo de la vida esto porque, usted imagínese, yo no vengo de la política, nunca aspiré a ser intendenta, yo he tenido unos padres maravillosos, una familia maravillosa que ha luchado para que todos sus hijos sean profesionales y hemos, cada uno de los hijos, hemos peleado por nuestra profesión, ¿no? Y hemos trabajado muchísimo en nuestras profesiones, pero nos, digo, es un regalo para mí porque no vengo de la política y de pronto goberné ocho años este lugar y en ocho años he podido hacer que Fianbalá sea diferente. Sería triste si me toca irme sin hacer nada, ¿no? Pero realmente siento que también esto es una oportunidad, ¿no? Y que hay que saber aceptar cuando te dicen no. He perdido por 51 votos, que uno después, digo, cuando hace el análisis, obviamente uno puede saber de... En frío. En frío desde dónde viene y cómo ha sido la cuestión, pero tampoco es... ya no vale hacerlo, ¿no? Creo que hay que mirar para el frente. Yo soy una mujer de mucha fe, muy creyente y sobre todo respetuosa. He logrado una relación excelente con el empleado municipal. Hace muy poquito hemos festejado el Día del Empleado Municipal y creo que ha sido una de las fiestas que más empleados tuvimos, ¿no? Y este reconocimiento al trabajo. Con las áreas que mejor me he llevado es con obras públicas, con los chicos del parque automotor, con recolección de basura, con los obreros. La verdad que creo que son con los que mejor relaciones hemos entablado. Y esto, ¿no? Creo que ha sido muy emotivo para mí y también las cosas que hemos logrado a favor del empleado municipal. Hoy un empleado municipal se siente reconocido, se siente valorado. Usted, para que tenga una idea, hay empleados que nunca en la vida han sido recategorizados antes del 2015. Tenían 20 años de servicio con una categoría 11. Hoy todo el mundo tiene la categoría que le corresponde. Hoy los jubilados se van con la categoría más alta para poder jubilarse de la mejor manera. Hoy todos tienen un... Antes te jubilabas y te daban de premio 2.000 pesos. Nosotros lo hicimos por ordenanza, que todo aquel que se jubila tiene tres sueldos de regalo. Entonces creo que hemos podido jerarquizar y hemos podido dar el valor que el empleado municipal tiene, ¿no? Y uno también, yo aprendí que uno forma una familia con el empleado municipal. Yo siento que hemos ensamblado a esas familias y que somos una verdadera familia municipal y le tengo mucho respeto y mucho agradecimiento. No hay que olvidarse que el empleado municipal siempre está y está en los momentos más duros de la sociedad, ¿no? En pandemia, cuando nadie trabajaba, el único que trabajaba era el empleado municipal. Entonces, para mí tiene mucho valor y creo que pude demostrárselos en estos años. Y ha sido, en todo sentido, ¿no? Un gran aprendizaje en mi vida, en mi vida personal. Amo mi profesión porque realmente creo que esta profesión me ayudó a tener esta sensibilidad para poder gobernar, ¿no? Porque no todos gobiernan con sensibilidad. Nosotros hemos podido llegar hasta los lugares más alejados de donde vive un fiambalense, que nunca en la vida había pasado eso. ¿Cómo puede ser que hay gente que vive en la montaña, que vive sola en la montaña cuidando sus animales, su hacienda, y que nunca en su vida conocieron a un intendente, a una autoridad? Yo me pude subir a Lomo de Mula, a un caballo, y llegar, hemos hecho hasta 18 horas a Lomo de Mula para llegar hasta el lugar más recóndito de la montaña. Me han quedado un montón de puestos por conocer, ¿no? Porque me había puesto como meta conocerlos a todos, y hemos conocido más de 30 puestos en las montañas, y uno no se imagina que en medio de la nada vive una persona solita. Me ha tocado enterarme también que en un lugar vive una mujer solita, cuidando su hacienda, y hasta ahí fuimos también a Lomo de Mula, y nos quedamos con ella. Tengo el orgullo de decir que he podido convivir con ellos dos, tres días, dormir como ellos duermen en el piso, comer como ellos comen, comer lo que ellos comen también. Convivir con ellos. Esa experiencia que para mí ha sido, en lo personal, maravillosa. Creo que eso humaniza la política. Entonces, viajar como ellos viajan, con el cansancio, con el sol, con el frío, con el viento. Y no solamente visitarlos para conocer, ¿no? Sino que contarte que a cada puesto que fuimos, por más lejos que sea, a ese que tuvimos que hacer 18 horas también, le hemos llevado paneles solares. Todos los puestos de Fionvala tienen paneles solares. Le hemos acercado el agua, también con un sistema de bomba desde la vertiente hasta el ranchito de ellos. Internet. Y sí, también les hemos hecho mejoramiento de sus ranchos a todos los puestos que fuimos, ¿no? Así que creo que eso es humanizar la política. Yo me quedo con eso. Mis últimas dos, tres preguntas. La última, que no sé si es la más difícil, pero tampoco sé si me la va a contestar, la dejo para el último. Pero sí le quiero preguntar que, a pocos días de esta transición que ya se inicia, digamos, ¿ha podido ya estar en contacto, hablar con el intendente electo? Le pude mandar mensajes, pero ahí, a los días de la elección, creo que había pasado una semana, conseguí su teléfono, le mandé un mensaje, invitándolo a que conozca el municipio, a que estaba a disposición para que hagamos una transición tranquila. Me contestó que sí, que, bueno, agradeciéndome, que también quería una transición con armónica y con respeto hacia ambos, y hacia la sociedad, sobre todo, ¿no?, que es importante. Y, bueno, quedó en llamarme, pero, bueno, no llamó. Bien. Se vino una elección trascendental, importante para Argentina y también para América Latina, porque va a definir estos espacios políticos de derecha, extrema derecha, izquierda, extrema izquierda, bueno, o centro. Pero se vino una elección importante para Argentina. ¿Qué opinión se merece en el marco de lo político? ¿Y qué opinión tiene usted sobre quién podría llegar a ser el próximo presidente entre Massa y Milley? Necesitamos ganar, ¿no? Necesitamos que gane Massa por el bienestar de la Argentina. Creo que Massa es el candidato que mejor propuestas tiene y que ni siquiera puede imaginarme, ¿no?, con un Milley gobernando. Creo que no hay opción para eso. Los argentinos, creo que no tenemos opción, ¿no?, en elegirlo. A él, pedirles a los jóvenes que piensan realmente en las políticas que ofrece Milley, son políticas que realmente no favorecen a nadie, y menos a nosotros del interior, ¿no? Cuando hablamos de salud, de privatizar la salud, digo, cuando acá hasta los medicamentos se buscan en el hospital, entonces, ¿qué va a pasar con eso cuando nos saquen los hospitales públicos, cuando nos saquen los programas nacionales como Remediar? Digo que uno va, si hoy no tenés el recurso económico, desde el hospital con el programa Remediar tenés todo, entonces esos programas no los vamos a tener más. No todo el mundo puede pagarse una obra social particular, entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la Argentina sin salud, sin educación, lo que él propone con las escuelas? Yo digo, mi formación viene de una escuela pública, y mi formación viene de una universidad pública. Imagínese, mis papás eran simples maestros, que si no hubiera existido una universidad pública, jamás hubiéramos tenido acceso a un título. ¿Pública y gratuita? Pública y gratuita, por eso digo que realmente, tantas cosas que tiene nuestro gobierno para favorecernos, para poder ser mejores argentinos y crecer. Entonces, pedirle a los jóvenes que por dos minutos piensen, que ellos mismos se hacen daño y hacen daño al país, porque yo no me imagino una Argentina sin salud pública, sin educación pública y gratuita, como dijo usted, entonces creo que es grave. Pero bueno, yo tengo esperanzas y sé que va a ganar masa, realmente es un candidato que nos va a dar estabilidad en absolutamente todo. Y creo que hoy los argentinos y el mundo también necesitan tener un gobierno en paz, que se acaban este tipo de grietas. En Fiembala veo lo mismo, tanta grieta que provoca la política, y la verdad que ni siquiera uno lo hace. Entonces digo, masa es el candidato que nos va a gobernar en paz y con tranquilidad. Creo que mi ley tiene hasta una inestabilidad emocional. Entonces eso es peligroso. Realmente hoy hay que elegir candidatos que nos gobiernen de la mejor manera, con coherencia y con políticas que favorezcan a todos, sobre todo a los más vulnerables. Ahora sí, doctora, mi última pregunta. No sé si me la va a contestar, pero usted siempre habla que ha tenido ofertas en lo privado, en todo lo que tiene que ver. La gente se pregunta qué va a hacer usted después del 10 de diciembre, y yo le quiero preguntar si ha tenido ofertas en lo político. Porque uno también se pregunta qué va a hacer la doctora Paulón, porque usted ha tenido, digo, entre comillas, cierta formación importante en lo político a lo largo de estos dos años, de estos dos periodos. Porque en su momento, cuando usted llegó, todos decían, y eso se comentaba, de que no, porque llega la doctora Paulón, no tiene experiencia política. Bueno, en cierta forma, usted se ha formado a lo largo de estos ocho años. Y mucha gente se pregunta, ¿qué va a pasar con la doctora Roxana Paulón después del 10? Y usted siempre habla de ofertas. Y yo le quiero preguntar si hay alguna oferta política para después del 10. Yo también me pregunto lo mismo, qué voy a hacer después del 10. Pero bueno, es una realidad. Me acuerdo cuando empezamos en el 2015, decía, empiezan a gobernar estos inexpertos. Y digo, este grupo de inexpertos ha hecho esta transformación hermosa en Fiembalá. Y que es cierto, uno no viene de la política, pero uno ha tenido la posibilidad en la vida de formarse desde otro lugar. Entonces, creo que esa formación que yo tuve, me ha dado la posibilidad de aprender de esta manera, ¿no? Y de poder ser hoy la política en la que me he convertido. Que al comienzo también decía, yo no soy política. Y bueno, y después uno ha ido aprendiendo. Todos los días se aprende. Creo que me falta un montón para aprender. Pero bueno, yo también me pregunto, ¿qué voy a hacer después del 10? Todos me dicen que me tome un tiempo de descanso, porque realmente he trabajado tanto. Hoy uno lo puede ver desde otro lugarcito. Y la verdad que no sé cómo pude hacer para trabajar, porque trabajar en Fiembalá no es fácil. Es un contexto muy adverso en cuanto a lo político. Hay un sector de la sociedad también minúsculo, pero hay un sector que se dedica a esto, a desprestigiar, a difamar. Y es duro en el lugar que uno está, porque, bueno, uno a veces hasta en lo personal tiene que hacer elecciones, ¿no? De resignar cosas para dedicarse, en mi caso ha sido eso, dedicarme el 100% y las 24 horas. Y digo 24 porque si el teléfono a mí me suena a las 2 de la mañana, yo lo atiendo dando soluciones. Entonces ha sido difícil, pero bueno, ha sido hermoso en lo personal, ¿no? Y en cuanto a las ofertas que tiene, bueno, que tengo, eso es una realidad. Hoy a mí me ha pasado que en estos 8 años he conocido mucha gente, muchísima, he viajado por el mundo también en esto de gestionar y traer cosas para Fiembalá. Y bueno, ha conocido gente y hoy también uno tiene estas propuestas en cuanto a lo privado, ¿no? Creo que la gente ha podido ver en mí una mujer de trabajo y siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando yo tenía mi consultorio también había días que hasta las 2 de la mañana trabajaba o si era un sábado o si era un domingo. Entonces creo que cuando uno es una persona de trabajo las puertas se te abren en todos lados. Pero en lo político, también tengo obviamente mi condición de odontóloga que también tengo la posibilidad de volver porque amo esa profesión. Pero bueno, también por supuesto que hay propuestas en lo político, pero lo hablamos con el gobernador, pero vamos a esperar este contexto nacional. Creo que hoy no es momento de hablarlo tampoco porque tenemos que ver en qué condiciones vamos a quedar con nación, ¿no? Más allá de que uno tiene todas las esperanzas puestas en Dios y en la gente que va a ganar masa. Pero bueno, también hay que ser precavido, hay que esperar, hay que ser cauto. Esperaremos el contexto nacional y de ahí vamos a tomar una decisión, ¿no? De acuerdo a las propuestas que tenemos desde el gobierno y en lo privado también. Vamos a ver qué es lo mejor. También digo, no es malo que un político esté un tiempo y se retire, ¿no? No todos pueden hacerlo. No todos tienen esa ventaja. Hay muchos políticos que no vivirían sin la política. En todo sentido me refiero, ¿no? Pero bueno, uno tiene esta condición de que gracias a la vida, a los padres de uno que han apostado y que uno puede tener un título y puede también buscar otros caminos, uno tiene que buscar el camino que sea saludable para uno y para la gente también, ¿no? Creo que lo que más me cuesta de la política hoy si daría un paso al costado es tanta gente que tiene uno al lado y que ha caminado con uno todo este tiempo y que ese es mi gran problema, ¿no? Ser tan comprometida con la sociedad, con la gente, con los pueblos. Para mí es imposible olvidarme del apoyo que me dieron y del amor de la gente, ¿no? Que hay muchas cosas para seguir haciendo. A veces me cuesta imaginarme fuera de Fiembalá sin trabajar por Fiembalá porque siento que hemos podido forjar un presente muy bueno para los jóvenes. Esa era mi preocupación en el 2015, que los jóvenes no se vayan. Creo que acá tenemos el ejemplo todos, ¿no? Yo en las reuniones digo, levante la mano a quien tiene un familiar en el sur y son todas las manos levantadas. Todos tenemos familias desmembradas a culpa de que nuestros hermanos se han ido por falta de trabajo. En mi caso somos cinco hermanos y la única que ha vuelto a Fiembalá soy yo. Entonces creo que es el ejemplo de todas las familias, ¿no? A todas nos pasa lo mismo. Y desde el 2015 he peleado mucho para que no pase eso, para que sus madres no tengan que arrancar de sus brazos a sus hijos, ¿no? Para que tengan una mejor vida. Hoy la mejor vida la tienen acá. Ustedes los tinugasteños también tienen muchísimos jóvenes trabajando acá en las empresas. Entonces creo que ha sido un desafío que pude lograrlo. Pero me queda ese sabor de los niños, ¿no? De que les quería dejar un futuro mejor. El presente está forjado, pero necesitaba consolidarles un futuro mejor. Pero bueno, por eso digo que quizás desde algún lado, desde algún lugarcito, poder trabajar por ellos, que seguramente va a ser así, si Dios y la gente lo quiere, obviamente. Bien, doctora. Por último, le agradezco el tiempo que habéis pensado con nosotros. Y sí le quiero pedir un mensaje final para la comunidad de Fiembalá, para quienes la acompañaron, para quienes no la acompañaron. Un mensaje a la comunidad de Fiembalá, para los vecinos y vecinas que de alguna forma siempre le han demostrado ese cariño a usted como intendenta, a su persona, como mujer, una mujer siempre que ha estado comprometida con los intereses para bien de Fiembalá. ¿Cuál sería ese mensaje? Y le agradezco el tiempo con nosotros. Bueno, para mí ha sido un placer tenerlo acá, agradecerla, agradecida soy yo. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando tuve la fiesta de los empleados municipales, les dije lo mismo. Y si algo le tengo que decir a la sociedad de Fiembalá, es gracias. Gracias por el honor de haberme dado estos ocho años para dirigir los destinos de Fiembalá, que lo hicimos todos juntos, ¿no? Como dijo usted, hay gente que me dijo sí, hay gente que dijo no, pero goberné para todos de la misma manera. Entonces, mi gratitud es hacia toda la comunidad de Fiembalá, a esos pueblos, 11 pueblos hermosos que amo, del norte, que realmente son comunidades muy lindas, con gente hermosa. Agradecimiento eterno a los delegados de esos 11 pueblos. Yo siempre digo que cuando hablo de los delegados me emociono porque son personas con tanto compromiso, porque cuando al vecino le pasa algo, al primero que le golpean la puerta es al delegado, ¿no? Entonces, el delegado está para todo. Es un gran trabajo que ellos tienen y son personas que van a seguir siempre en mi corazón, ¿no? Creo que cada uno de los delegados también son responsables del crecimiento y del cambio que ha pasado en cada pueblo. Yo a partir del 10 de diciembre voy a dormir tranquila y voy a descansar también, porque han sido ocho años de intenso trabajo, muchísimo trabajo y mucho compromiso con la sociedad. Pedirles que sigamos unidos, que debemos eliminar estas grietas que lo único que provocan es discordia en la sociedad, que se tiene que acabar esto del peronismo, del radicalismo, ¿no? Que hay tiempos para hacer política y hay tiempos para vivir tranquilos. Y a mí me queda la tranquilidad de haber gobernado para absolutamente todos, ¿no? Creo que jamás hice distinción de nadie. Creo que hemos podido gobernar de una manera muy tranquila en el municipio también y, sobre todo, siempre digo que acá se gobernó con amor y con compromiso hacia la sociedad de Fiembalá. Yo voy a seguir estando presente desde algún lugarcito. Vamos a seguir estando presentes, seguramente. Así que solamente tengo para la sociedad de Fiembalá gratitud. Muchas gracias. A usted.